La noticia del señor gobernador, si bien tiene por destinatario a los agentes estatales, que ya saben que el día 29 de este mes van a cobrar el sueldo más el medio aguinaldo, yo creo que tiene una importancia también muy grande para el comercio local. No te olvides que el Estado va a desembolsar aproximadamente 2.500 millones de pesos en 24, 48 horas. Y todos sabemos que la mayor parte de la masa salarial va destinada al consumo, Rol. Va destinada al consumo. La gente va al supermercado, la gente va a pagar a las farmacias y le han enfiado un medicamento. O sea, el común de nuestra gente, del argentino medio, no va a comprar levac, letes, dólares. No, con su sueldo a duras penas está sobreviviendo. O sea, creemos que es una buena noticia. El comercio está mal. El comercio ha visto reducidas sus ventas en forma estrepitosa por la caída del consumo. Pero a su vez está hackeado por las tarifas, está hackeado por los impuestos. Es decir, esto puede ser también una inyección para el comercio. Bueno, realmente es una noticia muy buena para la familia estatal. Pero más allá de eso, lo importante es rescatar que esto es posible por la gestión que desarrolla nuestro gobernador cuidando los intereses de los formoseños. Una administración planificada que tiene que ver con un manejo adecuado y eficiente de los recursos que cuenta la provincia. Esta es una gestión inclusiva que no solo se da en el ámbito salarial, sino también se da en el ámbito de generar mejores condiciones de trabajo a través de la capacitación, de mejoras de edilicia y sobre todo manteniendo la estabilidad de los trabajadores, que es una provincia que tiene una trayectoria, una impronta donde se prioriza el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de todos los trabajadores en la provincia de Formosa. Yo creo que es un mérito y un valor agregado que tenemos los formoseños es tener un gobernador que se preocupa realmente por los intereses de todos los habitantes de Formosa.